En Mayales Plaza Comercial apoyamos los eventos de ciudad y promovemos hábitos y estilos de vida saludables. Por eso, este 13 de octubre tendremos nuestro equipo participante en la tercera versión de la Media Maratón Valledupar. Quienes mantienen nuestras instalaciones pondrán a prueba sus fuerzas. Los que te dan la bienvenida en nuestros accesos mostrarán su resistencia. Quienes nos motivan a tomar medidas de autocuidado harán una pausa activa y llegarán a la media. No solo garantizan el óptimo funcionamiento de la infraestructura, también se prepararon para cumplir su objetivo y cruzar la media. El área comercial y los responsables de los números tendrán un solo indicador, el tiempo. Nuestros creativos buscarán la estrategia de llegar siempre con la mejor sonrisa. El tiempo nos da para todo, liderar el entrenamiento y motivar a nuestro equipo. Para muchos participantes el objetivo es ganar, el nuestro es disfrutar nuestra primera experiencia corriendo juntos. Recuerde, feria y entrega de kits 11 y 12 aquí en Mayales Plaza. Recuerde, feria y entrega de kits 11 y 12 aquí en Mayales Plaza.